Ok ¿Tienes casada? Me miro, me voy como piña Y esto es para mi paquete Música Páganos pa' que te genera Páganos pa' que te genera Para que te pueda venir Porque la noche se acerca Porque la noche se acerca Bien prendido, pero está Esta noche se llama Esta buena de verdad Esta rosa que te llama Esta buena de verdad Música Y a pura cordeo Música 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 Música